Si dolió, estuve así a desmayarme raza, la neta, porque eres bien Hola caras chicos, ¿cómo están? Hola caras, ¿cómo están? Muy buenas raza, en este momento estamos poniendo Bueno, estamos poniendo Bueno, ¿qué? No es cierto raza, en este momento quiero enseñarles Que pusimos a todos los señorones que pusieron Un comentario en el video de un mini show Si no sabes de lo que estoy hablando Es porque no han sido al canal de Mediunbillon No puede ser raza, muchísimas gracias ¡Braza! Ok, para los que no entiendan lo que vamos a hacer el día de hoy Esto es un tatuaje muy significativo No solo es por el reto, y fue igual que la llamada No solo fue por el reto, sino porque es algo que nos nace Es algo muy significativo Es una meta que logramos, que alcanzamos Y pues para nosotros es algo muy bonito Que la gente esté apoyando mucho el canal Que les guste lo que estamos haciendo Que estamos trabajando todos los días Para que ustedes tengan contenido fresco Y pues, esto es lo que vamos a hacer Pero hoy es, es para ustedes, por ustedes Y por, sentimos que ya tenemos un, no sé, algo bonito entre tú y yo, ¿ok? Ahora sí, pongamos un tiny, vamos a abrir esta camarita Y pongamos este, ahí es un blanco, lo que pichón, ¿ok? ¡Cierro! ¡Vámonos! Ok, raza, y ustedes saben que los mejores tatuajes solo se hacen con el señor Smiley en Baja Tattoo Arts Así que, pues, acompáñanos, ¿se acuerdan de este? Aquí no los hicimos No se acuer... a ver Ven, ven, ¿cómo que no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ven, no, no, ven O sea, el software no tiene mucho ¿Por qué más es esto? Mira, pero aquí te enseño Igual la dirección va a estar aquí abajo en la descripción Para, pues, para que vayas y lo cheques ¿Cómo andas? Eh, ya sabes A huevo ¿Qué es lo que? Estoy diciéndole a la gente que le dedico esta foto Hacen fotos para ellos Y, pues, y ya Ok, estamos contando el diseño de Smiley Con el bolsillo que nosotros traíamos Y, él tiene frío ¿Tienes frío, güey? Ah, sí Ey, esos lentes se me hacen familiar Sí, son ellos ¿Sí? Sí, cuando quieras se los presto No No Pa' acá Aventalo, vas pa' acá ¿Me entiendes? Sí, man Sí, está bien ese deseo Porque el color ya va a salir más De rojo y blanco el Arre Ok, perfecto Somos muy nerviosos Nuestro tercer tatuaje Oh, como están nerviosos Este Pero dicen que no duele ¿Duele? Oh, man, ahí duele un chico ¿Qué? No te desmayes No, man Dijiste que no dolía, cabrón Ay, Jesús Todo eso es por ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!